Pretenden habilitar a Evo Morales como candidato a segundo senador. Este martes, en un amparo constitucional y en una audiencia en la Sala Constitucional Segunda del Departamento de la Paz, se pretende este objetivo. Tenemos la información que algunos operadores y algunos diputados del MAS estarían influenciando, como siempre lo hacen ante la justicia azul. Esa justicia azul que hace días rechazó la admisión de una revisión constitucional de dos proyectos de ley que fue presentado por el gobierno. Así como benefician a la Anchipa y benefician a otros operadores del MAS, pretenden hacer lo mismo. De todas maneras, Evo Morales no puede ser candidato porque, de acuerdo a la ley, se debe tener dos años de residencia. Evo Morales casi un año que escapó del país y obviamente no reside en el territorio boliviano.